¿Perdón? Hoy estás detenido en tu domicilio, ¿por qué? Estoy detenido por... Estoy detenido por asociación ilícita sin delito. Bien. Cumplí la condena que supuestamente en primera instancia me aplicaron, que fueron cuatro años. Cumplí los dos tercios y me dicen que como no tengo condena firme no puedo salir. O sea que conmigo se cometieron tres veces, tres injusticias. Primero que soy totalmente inocente. Se me acusa de vender carne a precios razonables que nadie podía vender a ese precio. Segundo, la causa tiene 28 años. No hay en el mundo una causa con 28 años. No hay nadie procesado 28 años. Y tercero, cumplí la condena que supuestamente en primera instancia me piden los dos tercios, todo el mundo sale y tampoco me dejan salir. Y yo tengo esta altura. Cuando yo comencé esto, mire, tenía 46 años. Ahora tengo... El domingo cumplo 74 años.